En realidad tengo dos pies izquierdos. El baile no es lo mío definitivamente. Pues yo de plano no sé bailar, pero no hay que echarle ganas. Qué liosos son, está súper fácil. Venga, venga, pero lúscanse, muévanse. Muy bien, esa es la actitud. Al final yo lo mandé de agua así y todas me besan en la boca. Ay, bueno, estuvo muy fácil el día de hoy el ensayo, aunque unas batallaron un poquito, pero digo, por algo se empieza. Bueno, muy bien, estuvo muy bien el ensayo. Muchas gracias a todas, echaron muchas ganas. Y vamos a omitir que me estuvieron tirando la onda todo el tiempo, pero muy bien, me querían besar la boca todas. El beso, quítate el beso. Sinza, confiable como tú. Sipunza, la conexión de México. La pareja perfecta. Presentaron. La verdad, Poncho. La muletilla, la muletilla. La verdad sensacional. Oye, la verdad es que es pura mentira lo de que me querían besar. Estaba jugando, la verdad que se portaron muy bien. Y bueno, estuve platicando un poquito con ellas y sé un poquito más de ellas. Sí. Sé que ella es Aries y que es muy atrevida y muy directa. Sé que ella quiere ir con Adrián, ¿no? Estuvimos platicando de Adrián ahí en el ensayo y bueno, ella dice que le gusta tirarse del bongi. Con Adrián va a ser muy feliz tirándose del bongi. Porque yo le preguntaba. Claro. O sea, ¿qué le tiras con Adrián, no? Que está chavo y a lo mejor este, pues, es muy gracioso el muchacho. Y él se quiere tirar del bongi. No sé, este... Oiga, pero si se tira del bongi no le dolerá la panza.